Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 11 de abril de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3890 con tendencia al cista. En el gráfico de 4 horas el precio tocó nuestro precio de referencia al día de ayer, que era 1.3905, lo hizo para la primera hora de la sesión europea de hoy y superado ese nivel tiene nuevos objetivos en 1.3940 y 1.3965, que es el máximo del año hasta el momento que consiguió el día 13 de marzo. A la baja 1.3875, 1.3845, 1.3820, 1.38 y 1.3780. Los indicadores presentan, bueno, un agotamiento importante en el movimiento alcista actual que se extiende desde 1.3670 del mínimo del día 4 de abril. Por eso no sería extrañar que haya un movimiento a la baja también posterior a un movimiento alcista que esperamos para dentro de muy pocas horas. El quiebre de 1.3875, pero sobre todo el quiebre de 1.3845, cambiarían la dirección del cruce. Mientras eso no suceda no esperamos movimientos importantes. Pero, insisto, los indicadores ya comienzan a presentar señales de agotamiento. Hoy es viernes, los movimientos se aplacan, pasaba el mediodía en Nueva York, así que, bueno, si no colocó posiciones todavía no lo haga. Y superado 1.3910 aproximadamente, la zona 1.3935, 1.40 ya parece bastante clara en el horizonte. Posteriormente una baja es lo que esperamos para tal vez el día lunes en la mañana. La libra esterlina, en tanto, cotiza 1.6737 con una tendencia que si bien se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, comienza a quebrar algunos soportes importantes y esto es señal de que puede haber una baja del precio en las próximas horas, una muy corta línea de velocidad que está siendo vulnerada en estos momentos. Si el quiebre de 1.6720, primer soporte, va a darle ya fuerza al dólar ante la libra que tiene en ese caso soportes en 1.6685 y 1.6650 para las próximas horas. Al alza, el primer objetivo aparece como un pullback en este nivel que quebró 1.6755, le sigue 1.6780 y 1.6820, valor que tocó el día jueves y que es el máximo además de este año, que tocó también el día 7 de marzo, desde donde comenzó una lenta baja que se está produciendo ahora mismo y que está avalada por los indicadores momento, o sea, cumpliendo con su divergencia entre la curva de precios y la línea del indicador R6, que sale de zona de sobrecopia de estocástico con una fuerte señal bajista en estos momentos. Medido con Fibonacci, tenemos del último movimiento alcista con retroceso de un 38.2% en 1.6720, un 50% en 1.6690 y un 61.8% en 1.6665. El dólar yen cotiza tanto a 101.45, mantiene el gráfico de 4 horas, una tendencia bajista muy marcada con soportes en 101.20, 100 y 101, perdón, y 100.75 al alza, 101.70, 101.95 y 102.15. El precio está intentando vulnerar nuevamente una línea de tendencia de la cual ya habíamos hablado el día martes, miércoles y jueves, y ahora parece que la quiebra y ya se está posicionando nuevamente el yen al alza, a la baja, por supuesto, en los gráficos. Y logra confirmar este quiebra y línea de tendencia, lo cual no aparece tampoco demasiado probable de acuerdo a cómo aparece el gráfico de 4 horas, que si bien mantiene una tendencia bajista muy considerable y muy marcada, como decíamos antes, no está del todo avalada por los indicadores que presentan una serie de divergencias entre el momento y la curva de precios, y también un RCI que llega a la zona nuevamente de sobreventa, de la cual no ha podido salir prácticamente toda la semana, con estocástico además iniciando una señal alcista importante. Por eso, solamente el quiebre de la zona de esta línea de velocidad que se está produciendo, o se estaría produciendo a la superación del 101.85, cambiaría el rujo de cruce avalando justamente estas señales que están dando los indicadores, pero el quiebre de 101.20 para darle fuerza nuevamente al yen buscando 100 y 100.75 los valores de soporte mencionados. El dólar canadiense en tanto cotiza a 1.0952 ante el dólar, o mejor dicho el dólar ante el dólar canadiense, con una tendencia que lentamente se va tornando alcista en el gráfico de 4 horas después de muchos días de baja de precios que favorecieron claramente a la moneda canadiense. Los principales objetivos alcistas aparecen en 1.10, 1.1040 y 1.1070 con soportes en 1.0910, 1.0855 y más abajo la zona 1.0805 que aparece ya lejana y no probable de tocar en las próximas horas. Hay una línea de tendencia que une todos los máximos descendentes de este ciclo bajista de precios que se extiende desde mediados o fines de marzo pasado y que ha sido vulnerada en las últimas horas con un pullback posterior que está de alguna forma apoyando el movimiento alcista que estamos viendo en el par en este momento y que se puede extender a las próximas horas. En cuanto al dólar australiano cotiza a 0.9408 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que retoma la tendencia alcista que había prácticamente abandonado el día de ayer y que tiene ahora sus nuevos objetivos al alza en 0.9440, 0.9460 y 0.9495. A la baja 0.9395, muy cerca del nivel actual, 0.9360, 0.9345 y la zona más importante de soportes en 0.9305. ¿Se acuerda de la semana pasada cuando decíamos que si caía ahí se desplomaba? Bueno, pasó todo lo contrario a nuestros pronósticos, pero nuevamente esa zona aparece como soporte más importante de este par, 100 puntos hacia abajo, por supuesto, ese tipo de análisis realmente lo dejamos para quienes dicen saber mucho y que se extienden con niveles de más de 100 o 150 puntos entre uno y otro y eso realmente no tiene mucho sentido, pero los indicadores ya están empezando a anticipar algún movimiento bajista, tanto en momento como en RSI que si bien busca zona de sobrecompra, ya había dado señales a la baja, hay una línea de tendencia que se extiende desde hace mucho tiempo, desde el día 20 de marzo y que tiene ahora su punto de apoyo en 0.9345, muy lejos del nivel actual, no parece que vaya a pasar demasiado con este par en las próximas horas. El dólar franco suizo cotiza en tanto a 0.8755, una tendencia claramente bajista de gráfico de 4 horas, pero también muy sobrevendida que favorece a la moneda albética, sin embargo, bueno, toda esta baja sin pausa, pero también no demasiado amplia en cantidad de puntos, podría tener algún tipo de reversión que en su caso de los objetivos alcistas en 0.8785, el cual sigue 0.8805 y 0.8830. Ahí está los soportes 0.8735, 0.8710 y 0.8695 mínimo del día 13 de marzo. Decíamos que muy sobrevendido aparece este cruce con momentos ya perdiendo velocidad bajista y esto hace muy probable que tengamos un movimiento al alza en las próximas horas. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza 13.0640, perdió nuevamente el peso algunas acciones en estas últimas horas y tiene objetivos alcistas, siguiendo la tendencia ligeramente en esa dirección de gráfico de 4 horas en objetivos en 13.0880, 13.11 y 13.1445 los soportes, las zonas de 12.9810 y 12.9350 mínimo de la semana y mínimo además de mucho tiempo que nos tocaba tan abajo este cruce, con una línea de tendencia al bajista que estaría ahora siendo vulnerada en este momento en su punto de confirmación al alza y esto favorece claramente al dólar americano. Los pares cruzados, el Eurogen 140.92 con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas pero muy escabrosa con velas que van de un lado al otro, claro, el Eurogen se está moviendo en forma muy parecida pero con distintas velocidades y eso hace que este par se mueva poco y con velas muy difíciles de analizar. Lo cierto es que uniendo los últimos mínimos ascendentes tenemos un primer soporte en 140.80 lo tenemos en 140.70 de acuerdo a los últimos mínimos consecutivos que sigue a la baja 140.40 y 139.95 mínimo del día 28 de marzo al alza 141.50, 141.85 y 142.20 con indicadores que favorecen muy ligeramente un alza del Euro lo que no parece tener demasiado sustento en estas horas. Podría tratarse inclusive el triángulo de continuación de una tendencia bajista también muy moderada que se extiende desde el máximo 143.42 del día 3 de abril. En cuanto al par Libras-Tardina-Shenkotis a 169.77 una tendencia que se va tornando bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 169.25, 168.70 y 168.20.15 con objetivos al alza en 170.30, 170.65 y 171.15 uniendo también los últimos mínimos ascendentes del último mes hay una línea de tendencia que, vamos a hacerla como se debe ahí está, está justamente ahora siendo alcanzada por el precio y todavía no ha podido ser superada por lo cual el quiebre de esta línea justamente de tendencia va a darle fuerza al yen en las próximas horas y esto puede venir de la mano de una fuerte baja de la Libra-Tardina ante el dólar. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.